¿Por qué me quedo sin aire al cantar? Esta es una de las preguntas que me han hecho mucho. Es porque pasa demasiado aire a través de tus cuerdas vocales. Entonces yo te voy a dar un ejercicio en donde vamos a generar un buen cierre cordal. Vamos a utilizar la palabra gag. G-A-G. Lo importante de este ejercicio es que dejes caer tu mandíbula. Gag, gag, gag. Vamos a hacer. practicando este ejercicio a diario vas a poder lograr un excelente cierre de tus cuerdas vocales cualquier duda que tengas me la puedes dejar aquí en los comentarios y para más no te olvides de seguirme en mis redes sociales